Florencio Díaz Armenta recibió la asignación de la Dirección General del Organismo Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua de manos del Coordinador General de Emergencias y Consejos de Cuenca, Raúl Vásquez, en representación de José Luis Luegueta Margo, Director Nacional de Conagua. Ante la presencia de delegados federales, diputados y invitados especiales, Raúl Vásquez explicó que a propuesta del Director General y por decisión del Consejo Técnico, a partir de este primero de mayo se nombró a Díaz Armenta como titular de la dependencia en el noroeste. Comunica usted que a partir del primero de mayo de 2009 ha sido designado Director General del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua. Atentamente, Ingeniero José Luis Luegueta Margo, Director General. En tanto, Florencio Díaz Armenta comentó sobre las tareas a realizar dentro del Programa Nacional Hídrico con Visión 2007-2012. En el caso de Sonora, indicó, encuentran una dependencia comprometida con sus educativos y trabajo coordinado con otros niveles de gobierno. De ahí destacó la importancia de la cultura en el cuidado del agua, infraestructura para un uso más eficiente en un estado donde se carece del recurso. El tema del agua es un tema de productividad, es un tema de competitividad. Si no tenemos agua, no somos competitivos, pues tenemos que cuidarla. Y como en Sonora no hay mucha, bueno, pues habrá que invertir lo que se pueda, lo que sea necesario, para que cada una de esas gotas de agua que nos caen, lleguen a donde deben llegar, que se construya la infraestructura, las presas, los represos, los canales, todo para que llegue al usuario final con eficiencia. Para este 2009, dijo, se disponen de recursos por 400 millones de pesos para infraestructura hidroagrícola y 240 millones de pesos para infraestructura de agua potable en las ciudades. Con imágenes de Esteban Burciaga, Noticias Telemax, Marta Gramón.